Esta mañana hemos salido de CAUS a las 9 y media para coger un vuelo a las 3 en Llega. Resulta que cuando hemos llegado ese vuelo se ha retrasado y en vez de salir a las 15, a las 3, casi a las 4, lo han cambiado hasta las 7 de la tarde. Hemos ido a protestar y nos lo han cambiado a las 5 y cuarto. A las 5 y cuarto hemos salido de Llega a Rijad y en Rijad teníamos que coger otro vuelo que nos iba a enlazar con Roma. Aunque hemos tenido en principio la buena suerte de que la compañía aérea que nos tenía que llevar de Rijad a Roma también su vuelo se había retrasado, pero el tiempo de facturación no lo modifican, por lo tanto no nos han permitido facturar. Nos hemos quedado tirados en Rijad. El desplazamiento desde España hasta CAUS en Arabia Saudí costaba de 3 vuelos, comprados a través de la agencia de viajes Go2Guide, de la que hablaremos más tarde. Inicialmente cogeríamos el día 31 un avión de Barajas a Barcelona, otro de Barcelona a Roma y finalmente de Roma a Lleda, donde llegaríamos en poco más de 24 horas, pero la compañía Guiz Air sin ningún tipo de justificación retrasó el vuelo de Roma a Lleda unas 30 horas, lo que nos hizo permanecer en Roma un día y medio, y que llegásemos a Lleda a las 23.30 horas del día 2, en vez de a las 20 horas del día 1. En fin, dentro de lo malo, estábamos en Roma, ciudad ya visitada en otras ocasiones. Siempre, en cada una de ellas, he arrojado una moneda a la fontana de Trevi, pero actualmente está prohibido. La honestidad de las casas socialistas de la ciudad de Trevi, pero actualmente está prohibido. Hoy, en día, hay gente que hayas borradorias de la ciudad, la escritura de la ciudad de Trevi, pero actualmente está prohibido. En fin, dentro de lo malo, estábamos en Roma, La carta de Trevi en Rosa, la carta de Trevi en Rosa. Música Teníamos una jornada completa por delante, pero solo una, y Roma es una ciudad que tiene mucho que mostrar. No es una ciudad de esas que se pueden visitar en un día. Si visitas los museos vaticanos ya tienes toda la mañana ocupada, y si añades el poliseo por la tarde, se acabó el tiempo. Música Nosotros ya habíamos visitado Roma en otras ocasiones, así que decidimos dar un repaso general a la ciudad de la manera más cómoda posible. Sacamos dos pases para uno de los buses turísticos que recorren la ciudad, de los que te puedes subir y bajar donde y cuando quieras. Y de esta forma volvimos a ver todos esos lugares emblemáticos. Música Cuando visitas esta ciudad en un viaje planeado para ello, Roma resulta agotadora. Cada noche regresas al hotel agotado, y nosotros, al día siguiente, teníamos que coger otro vuelo hasta Arabia Saudí. Por lo que la opción del bus turístico fue una buena decisión y garantía de disfrutar de una jornada en Roma, reservando energía para la siguiente, que sabíamos sería muy larga. Música 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 Reconozco que no me gusta viajar en avión. Hace años me daba miedo volar, pero este miedo se me ha curado gracias a las compañías aéreas. Han sido tantos los problemas que éstas nos han provocado, que finalmente solo me pongo nervioso en el aeropuerto. Música Una vez que estoy dentro del avión, me relajo. Música Despegamos con rumbo a Lleda, desde donde un taxi nos llevará a Caos, ciudad en la que reside mi hija. En breve compartiré el vídeo de esta peculiar ciudad, con una historia que se remonta a la friolera de hace 11 años. Música